Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Santiago Muñoz se aleja del Huesca y estaría amarrado con otro club de Europa. Santiago Muñoz, canterano de Santos Laguna, ya estaría amarrado con un equipo de Europa, y aunque los rumores lo situaban en el Huesca de Nacho Ambriz, su destino sería diferente y el conjunto de España ya no sería opción para el delantero mexicano, según reveló Martín del Palacio, Santos y Muñoz. Cambiaron de plan luego de que otro club mejorara la oferta, y por el tema económico, el jugador de 18 años ya estaría 99% fuera de Santos Laguna y lejos del Huesca. Aunque no se reveló el nombre del club, la fuente aseguró que la transacción es casi un hecho y Santos Laguna se llevará una buena tajada con su transferencia. El atacante debutó en 2020 con Santos Laguna y en el Guardianes 2021 fue pieza clave para que Santos llegara a la final, jugando 18 partidos y anotando 3 goles. Muñoz decidió no renovar con Santos Laguna y por consiguiente el club lo mandó a la Sub-20, filial donde está registrado el jugador, y donde estará entrenando hasta que se defina su futuro.